Bienvenidos amigos de FIFA Stars, un nuevo video y arrancamos con las caras del Mainz. Estamos viendo todas las caras nuevas de la Bundesliga al detalle. El Mainz tenemos en el arco a Müller, nueva face para la Bundesliga. Acá tenemos al amigo Brozinski con el número 18. Camiseta, si no me equivoco, es la suplente del Mainz. Puede ser que me esté equivocando. Ahí tenemos, acá tenemos al amigo Bell con el número 16. Bell, el alemán Bell. De Bell pasamos al número 42 Hack. También alemán, una de las nuevas faces del Mainz. Vamos a ver las nuevas faces nada más. Todas las faces que tiene el Mainz reales. En este caso tenemos al español Aron Martín. Aron Martín. Ahí lo tenemos al español, Aron Martín. ¿Dónde jugó este en España? A ver si alguien me deja en los comentarios. Aron Martín no lo tengo. Acá tenemos al amigo Ocho Ostunali, turco-alemán. Son estos turcos que nacen en Alemania o por ahí. Pero bueno, está nacional. Es alemán, pero tiene apellido de turco. Hay una gran colonia turca en Alemania. De Ostunali pasamos al amigo Fernández, el suizo. Es una face que tenía que tener tanto Suiza como la Bundesliga. Fernández, el suizo Fernández. Ahora con face en FIFA 20. Gracias a la Bundesliga y al Mainz. LATSA, el capitán. Mirá que lindo. La cinta del capitán del Mainz. Y lo tenemos al ATSA. De gran calidad esta face. Muy buena. Y LATSA toda la facha. Mirá. Mirá cuando sale el desastre que hago yo con esta facha. Imagínate así, con la cara que tengo toda desordenada. La rompo toda. Imagínate con la facha de este. Mamá. Me haría un desastre. Qué grande. Mirá la facha que tiene LATSA, papá. El alemán LATSA. De LATSA. No, un genérico. Boitus. Que te llevo tarde al escaneo. No se lo dieron. Tenemos el coreanito. El coreanito tiene un escaneo viejo. He Dong Wong. Pero que viejo. Este creo que ya estaba. He Dong Wong. Y además te das cuenta por... Cómo te das cuenta los escaneos viejos con los nuevos. Mirá lo que es. Casi una cara pegada. Si yo te pongo el perfil. Como que no tiene ni forma. Y los escaneos de hoy en día son ultra... Ultra detallistas. Mirá. Hablando de detallistas, mirá esto. Mirá la mancha de nacimiento que tiene el amigo Kuaizong. O se quemó con algo. O no se quede. Es una mancha de nacimiento. Mirá. Y está el escaneo terrible. Kuaizong con la terrible marcha que tiene de nacimiento. Se le cayó la chocolatada en la nuca. Se le cayó la chocolatada en la nuca. Mirá. Mirá lo que es. La calidad de este FIFA 20. Y no me quiero imaginar lo que puede llegar a ser la nueva generación. Hermosa cara. De el sueco. Kuaizong. Y así pasamos señores con las caras del Mainz. Y esta es increíble. Me encantó. Esto creo que lo voy a poner de portada. Voy a poner la mancha esta. Me parece. Terrible cara del Mainz y de la Bundesliga. No se olviden de dejar su like, compartir, suscribirse, suscribirse al canal. Vamos a estar haciendo mucho más material de FIFA 20. No se olviden de dejar su like. Me sirve para que llegue mucha más gente a los videos. El canal pueda seguir creciendo y podamos seguir haciendo este tipo de videos. Si no, un día esto no se va a poder hacer más. Les mando un abrazo grande. Nos estamos viendo. Chau.